Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Hoy estamos aquí en un tanques contra... contra boogies Bueno, no sé exactamente lo que es esto, pero... En fin, que tenemos que jugar tanques contra boogies O sea, tenemos C4, ellos tienen tanque y nosotros tenemos que pegarle a C4 y reventarlo Y ellos pues nos tienen que reventar a nosotros con su gran pepino cañoniense ¡Ojo! Vale, primer C4 que le pego, perfecto, ya están los dos camiones tocados Y esto en realidad vamos a ganar porque soy un crack con los C4 Mira, 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 madre mía que me estaba apuntando a mí, creo que estaba apuntando por otro lado Bueno, hay un camión ya a la mitad de vida y esto acaba de empezar Esto está ganado, chicos, no os rayéis la cabeza Que esto lo tenemos más que ganado, T3 Mira, voy a meter por ahí que no se lo espera ¡Ay! Me ha faltado tirárselo, tío, lo tenéis súper bien fijado Vale, va, tranquilidad Mis compañeros también están ahí a tope, hay un camión que está ya a punto de reventar Vale Hay un camión que está ahí súper acorralado de peña O vamos a ir a por ese mejor y ya después vamos a por el otro que está más solo Saltamos ¡Ojo! Vale, no Frenamos Venga, crack, que te la he liado completamente Vale, 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 queda solamente ese camión Vamos por aquí Vamos por aquí Giramos por aquí El tío se está rayando un montón Ahí está, vale Le he reventado ahí otro C4, le he reventado ya dos o tres de cuatro, tío En fin, está a la mitad de vida y este camión va a pillar en breves momentos Así de claro os lo digo y os lo comunico, hermanos ¡Madre mía, tío! Si me he metido por debajo del camión What the fuck Vale, a ver, tranquilidad Está súper tocado este hombre, ¿eh? Mira, mira, que no le daba tiempo a girar Vale, chicos, está tocado pero se está defendiendo bien al final, ¿eh? O sea, estoy flipando un poco, pero bueno Confiemos en... Vale, está a un toque Está a un... A tomar por saco, se lo han cargado Pues nada, chicos Finalmente hemos quedado de la ronda Así que vamos a ver... Vamos a ver en qué equipo nos toca ahora Me gustaría que me tocaran en el equipo de los camiones De los tanques, obviamente Pero no sé si eso va a ser posible, la verdad Esta ronda la hemos ganado fácilmente Es que, tío, es fácil Así que si me toca ahora es lo de los tanques, pues guay Si no, pues lo que vamos a hacer es cambiar de partida Y esperar hasta que nos toquen una en los tanques Tío, es que me hace ilusión que me toquen los tanques, macho Pues no, no nos toquen los tanques Así que cortamos aquí Y ahora cuando me toquen los tanques una rondita Volvemos y le damos cañeta ahí Con nuestros amigos los tanques Jejeje Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta Como estáis viendo Por fin he conseguido meterme en el equipo de los tanques Es que para meterte en el equipo de los tanques Lo que tienes que hacer es reventar un tanque, ¿sabes? En el otro equipo Y es complicado meter tú el último C4 y reventarlo tú Porque yo siempre suelo meterle 2, 3, 4, C4 Soy el que más daño hace Pero, tío, reventarlo tú es complicado En fin, vamos a darle caña Voy a jugar a ganar O sea, de verdad Esta ronda pienso ganarla Voy a jugar en plan estratégicamente Que sería estando junto a mi compañero Pero si mi compañero se va corriendo Pues va a estar un poco complicado Y lo que hay que hacer al principio es venirse por aquí Al fondo Me diréis, ¿por qué? Pues porque sí Y en realidad la mejor zona es aquí a campo abierto, ¿sabes? Porque, yo que sé Un tanque a campo abierto Es invencible A tomar por saco el primero Vale, vale, vale De momento ahí mi compañero está resistiendo perfectamente Ya vienen, ya vienen todos Ya vienen todos en plan Barricada Uf Cada uno por un lado, ¿eh? Cuidado Uy, 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 uy Vale Vale Me han tocado un poco Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver si este Vale, ese está reventado también Cuidado delante, cuidado delante, cuidado delante Estupendo También reventado Cuidado detrás Está la cosa Calentita Ojo ¡Oh! Vale, vaya tiraco Vale, buena, 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 buena Voy a... ¿Qué es que quiero ganar, tío? Ojo Ojo Ahí está Bien, 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 bien Vale Otro reventado Vale, lo estamos haciendo genial O sea, lo estamos haciendo genial Queda en la mitad del tiempo Y todavía nuestra vida no va a la mitad Así que... Vamos bien Ojo Ojo Cuidado, cuidado con este Que está haciendo ahí todo el zigzag Y nos la está liando un poco Bastante Vale, 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 vale Vale Me asciende RP, tío Por reventarlo Flipas Me voy a quedar por al lado de mi compañero Que así me noto mucho más Uh, detrás, 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 detrás Vale, ese no lo he reventado Se ponen a hacer zigzag Y es complicadote Vale, fuera Y tú También fuera Vale, vale Me han dado un toquecito y ya está O sea, es que vamos a ganar, chicos A este ritmo ganamos fácilmente Vale, vienen detrás Vamos a ir andando para allá Y nos vamos a dar la vuelta Y vamos a ir disparando para atrás Vale Ahí está, perfecto Vaya tirada con método desde Cuenca, eh O sea Ha venido por ahí Ojo, en el aire ¿Te imaginas, tío? En el aire Sería tan épico, ojo Ojo Vale, mi compañero lo revienta Ahí está Quedan 30 segunditos Dos ha ganado, eh Madre mía Ha sido fácil y todo, tío Pum Vale Este viene por aquí Este voy a intentar atropellarle, tío Mire, 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 mire A tomar portaco Y tú, pa' tu casa también Cuidado que vienen dos por aquí Eh, pero tío, si es el helado Bueno, aplasto los dos, no pasa nada Hasta luego Pues nada, chicos 7 segunditos Esto está ganado Ha sido una bonita partida Ha sido bastante fácil, la verdad Para que no vamos a mentir Pero bueno En fin, pues nada Like favorito, suscribiros al que no esté viendo lo estáis Seguidme por Twitter, Instagram y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción del vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós